Hola, bienvenido a mi canal. Melómano. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción. Acuérdate de mí, de Matice. Empecemos. La canción habla sobre el final de una relación y la sensación de ser olvidado. Aquí tienes una interpretación de la canción. La canción comienza destacando la falta de conciencia del narrador sobre el deterioro gradual de la relación. A medida que el tiempo pasó, la otra persona ya había tomado la decisión de marcharse, incluso cuando el corazón del narrador aún no lo sabía. El narrador reconoce su cambio en importancia para la otra persona. Se da cuenta de que pronto dejará de ser relevante en la vida de esa persona y que sólo quedará el mismo. El coro de la canción refuerza la idea de que el narrador desea ser recordado por los momentos en los que estuvo presente y fue importante. Recuerda los momentos en los que amaba, cuidaba y apoyaba a la otra persona, incluso cuando nadie más estaba allí. Quiere que esa persona tenga en mente esos recuerdos. La canción continúa con la reflexión del narrador sobre las promesas que se hicieron. La otra persona había dicho que nunca lo soltaría y que nadie se interpondría entre ellos. Sin embargo, ahora el narrador se da cuenta de que la vida tiene su propia dinámica y amar ya no es una obligación para esa persona. El narrador llega a una conclusión de aceptación, entendiendo que no es necesario que la otra persona se quede. Aunque hubo amor, la otra persona ya no es su responsabilidad. El coro se repite nuevamente, destacando la idea de ser recordado por su amor y apoyo. El narrador sigue deseando que esos recuerdos prevalezcan en la mente de la otra persona. El final de la canción subraya la idea de la partida y la ausencia. El narrador reconoce que la otra persona se irá y no estará allí en el futuro. La repetición de esta idea refuerza la sensación de pérdida y separación. En general, la canción captura el sentimiento de ser olvidado después de una relación y como el narrador desea ser recordado por los momentos significativos que compartieron. La música y la letra evocan emociones de nostalgia y aceptación de la situación. Hemos terminado. Gracias por ver el video, te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin.